Juntos nacieron En el ramaje Donde se criaron El dulce unió El dulce unió Luego ensayaron En el bosque Su enamorada Primer canción Primer canción Del frío invierno Los dos huyeron Volando tristes con locua Y se alejaron Y se perdieron Sobre las olas Sobre las olas Del huracán Del huracán Sobre las olas Sobre las olas Del huracán En un acero Del huracán Verde y lejana Su nido hicieron Sobre un laurel Sobre un laurel Y ahí felices Por las mañanas Alzaban cantos De amor De amor muy fiel De amor muy fiel Un triste Fiel Pobre Gilguero Muerto en las ramas Amaneció Y acongojadas Compañeras Alzando el vuelo Alzando el vuelo Jamás volvió Jamás volvió Jamás volvió Jamás volvió Alzando el vuelo Alzando el vuelo Alzando el vuelo Jamás volvió ¡Gracias!